En San Isidro, estas son las 5 de la semana. Con la finalidad de reforzar las acciones de seguridad ciudadana en las principales avenidas y vías que cruzan el distrito, realizamos coordinaciones para poner en marcha un plan piloto de patrullaje metropolitano conjunto de Serenos de Lima y San Isidro, en compañía de la Policía Nacional del Perú, informó la alcaldesa Nancy Visurraga. Continúan avanzando los trabajos de reparación y mantenimiento de pisos en la zona aledaña al Puente de la Amistad. La alcaldesa Nancy Visurraga recordó a los vecinos y visitantes que el acceso al puente no será restringido. Como parte del mantenimiento de vías, la comuna San Isidro se encuentra ejecutando trabajos de parchado de pistas en la avenida Petit Tuars, entre las cuadras 30 a la 40. También se realizarán trabajos de mejoramiento de la señalización vial. También esta semana la comuna San Isidro realizó trabajos de mejoras en la señalización vial en la avenida Cádiz y las calles 41 y 21, mantenimiento de adoquines en el óvalo Quiñones, pintado de la ciclovía en la avenida Canabal Moreira, reposición y mantenimiento de volardos en la avenida Juan de Arona, así como el corte de ramas de árboles en la verma central de la avenida Salaberry, como medida de precaución ante posibles caídas debido a su peso. Niños, jóvenes y adultos aprenden sobre primeros auxilios básicos en el taller Construyendo Prevención para Todos, que realiza la Municipalidad de San Isidro, con el apoyo de bomberos voluntarios, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú. En San Isidro estas fueron las 5 de la semana. Municipalidad de San Isidro. Construyamos confianza.